Amigos que tal, les saluda Edward de Easter Falls y en esta ocasión vamos a hablar de Septic Flesh y su Mystical Place of Dawn Así que iniciemos rápidamente en materia Señores, si ustedes lo que están buscando es un auténtico cuento de terror traído a la realidad, esta banda es para ti Septic Flesh con unos sonidos que sonan tanto atmosféricos como tanto su toque sinfónico en el death metal Los han caracterizado si les ha dado un lugar y un nombre dentro de lo que es el subgénero o el mundo de lo que es el death metal Muchas bandas han ido y venido, pero pocas son las que han prevalecido Septic Flesh es una banda que desde este trabajo de Mystical Place of Dawn tiene una propuesta sinfónica Muchos también alegamos o también recordamos mucho la época del melodic death metal Brightmore nombró un poquito a The Gates en sus inicios, pero nada como Septic Flesh Septic Flesh es una banda en la cual toca aquellos temas fantasiosos, mitológicos, ocultistas, hasta incluso lofcranianos Como lo llamarían algunos, con lo cual ha sido base de su propio universo que han estado construyendo a lo largo de diversos trabajos Tienen una etapa muy exitosa con este trabajo de Mystical Place of Dawn, S.F. Dove, Orpheedian Wheel o Fallen Temple Pero también teniendo un éxito con lo que han sido sus últimos trabajos, sus últimas colecciones como lo son Communion, The Great Mass, Zayden, Codex Omega o Mother Brevin Por nombrar algunos otros Pero, ¿por qué hoy abordar Mystic Place of Dawn? Veamos desde un inicio, es el comienzo de la carrera de estos chicos Este trabajo es liberado en 1994 Año en el que también puedo destacar lanzamientos como el son de Lumbón por parte de Merciless As Human Fates por parte de Mortal Scott A Destined Into a Hell por parte de Cyanidate A Pedal Devilorated Aeon por parte de Payball O porque no, tendrán tres reinos más conocidos O de bandas un poquito más conocidas de renombre Blasphemy Matelech por parte de Cryptopsy Si bien este trabajo sale en el 94 Hablemos de que la ola de lo que era conocido como el Black Metal Estaba en su punto más fuerte Con lo cual los ojos estaban puestos en aquel momento en Noruega Y con todo el movimiento del Black que estaba surgiendo El Death Rush ya había sido consolidado Pero lo que estaba sucediendo en Noruega Y con lo que era la ola del Black Metal Sin duda era bastante curioso escuchar Pero igualmente hablando de cosas curiosas Realmente Escuchar la propuesta que tenía Septic Flesh Con este trabajo Era otra cosa Era algo que se empezaba a coser a partes Muchas bandas de Black Metal Incorporaron esos elementos sinfónicos A sus composiciones Pero Septic Flesh Como lo había mencionado anteriormente Era esa banda que lograba dar ese toque único Con un total de nueve piezas Nos hacen un compilado de unos 54-55 minutos de duración aproximadamente Ocho canciones Un instrumental ¿Qué les puedo decir señores? Si eres alguien que está acostumbrado a escuchar canciones que son largas Pues realmente este va a ser un auténtico festín para ti Si eres alguien que está adentrándose apenas en el subgénero Pues dudo bastante que puedas encontrar Como llamémoslo de esa manera O denotémoslo de la siguiente forma Un tipo de aprecio por estas canciones O que puedes sentir que se puedan sentir un poco prolongadas O que te aburras un poco Si no estás acostumbrado a este tipo de frecuencias Para todos aquellos que Están dispuestos a darle una oportunidad a este trabajo Realmente se los recomiendo El nombre de las canciones son Mystic Blaze of Adam Siendo la Perdón La pieza que le da inicio al trabajo Y la pieza temática del mismo Pale Beauty of the Past Return to Carterage Raising Moon Chasing the Chimera The Underwater Garden Behind the Iron Max Morpheus The Dirt Remlobs Y La canción no bueno Les voy a notar que cierra el trabajo My Dust One Alleged Two Tight Unboldened Estas nueve piezas Conforme al trabajo Podemos notar esa atmósfera totalmente black Pero a ver Es como se va incorporando Con esos elementos sinfónicos Como ya lo había mencionado Tienen también incluso La presencia de pianos Que son bastante marcados Que son lo que ayudan a darle Una atmósfera totalmente oscura Si tú quieres auténticamente Este cuento de terror Al cual al inicio de este video me referí My Dots Es la pieza totalmente para ti Las otras ocho piezas Se compenetran Tienen su propia estética Tienen su propio momento Para brillar Los instrumentos son precisos Las guitarras Acompañan bastante bien A los instrumentos La batería Pega cuando necesite Ser necesario El bajo Ayuda a que el trabajo No se venga abajo Y no ponen unos ligeros momentos Para brillar Y las vocales Son harsh Cuando necesitan Y cuando necesitan ser Llamamoslo así Claras O cuando necesitamos la ¿Cómo mencionarlo? Recitación de palabras También lo cumple a la perfección Realmente en un aspecto Llerico Ya sabemos de qué va El death metal Pero ahora combina Con estos temas De ocultismo Así Pues realmente te ayuda A hacer cuestionamientos Sobre si realmente Tu existencia vale la pena Donde te maneja Pasajes bastante oscuros Donde también te menciona Lo que es ese mundo fantasioso Pero a la vez Siembra Preguntas dentro de ti Dentro de las frases O dentro de los Llamas y versos Que a mí más me gustaron De este trabajo Puedo mencionar Tres canciones Veamos primeramente La pieza que le da inicio A este trabajo Mystic Place of the Dawn Lo que era un hecho Se convirtió en leyenda Lo que era realidad Se convirtió en un lienzo Descolorido En el mal luceo De civilizaciones Tal vez nosotros mismos Queremos olvidar Ayudar a la verdad Envejecer Preferimos estar protegidos Bajo el amparo De la ignorancia Igualmente Yendo en el aspecto Llerico de lo que menciona Mystic Place of the Dawn Los misterios De un amanecer Donde también se hace alusión A ciudades perdidas Donde también se hace alusión A reyes caídos Demonios Y donde siempre Esas dudas De serás feliz Teniendo conocimiento Preferirías seguir Feliz Con lo poco que sabes Dentro de las dudas Que vienen mencionando El trabajo Pero también Siguiendo más o menos Por esta misma línea También hacen como Ciertas reflexiones De vida Al punto de un servidor Por ejemplo Mencionemos The Chasing the Shirema La sed de alegría Nunca es saciada Solo crees a medida Que el dolor Va interrumpido Nuestros deseos Y ayudanos A aprender A través de un alfabeto De cicatrices Mencionando Todo lo que se tiene Que pasar Igualmente Haciendo referencias A lo antes Ya mencionado Y por último Puedo mencionar Por ejemplo Returns Recherchers En la cual Menciona algo Que es bastante curioso Que todos aquellos Que son bastante Avariciosos Envidiosos O que tan solo Quieren buscar la gloria Por ser gloria Deberían conocer A que me refiero Dentro de las líneas De esta canción Nos encontramos Con las siguientes líneas La gloria Es una puta Que seduce Hasta un sacerdote Pero pocos Son los que La han probado Así que Besarás A los montones A las que Ella ha traicionado Vaya líneas Como se los vengo Mencionando Este es un trabajo Que suena bastante Efectivo Realmente tú Si lo escuchas Unos buenos audífonos Una buena bocina Realmente tienes La oportunidad De apreciar Todos los elementos Lo que hace Que la construcción De estas piezas Se sienta única Se sienta orgánica Y realmente Es un death metal Que suena Atmosférico Que suena Poderoso Que pega No tendrá Esos elementos Tan salvajes De lo que Algún momento Como eran sus inicios Tenía como Pupa 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 De la batería O que suenan En muchas culturales Que sean rectantes Salvajes Septic Flesh Lo único que quería Reincorporar Sus canciones Ese toque Único Sinfónico Con el cual Ellos iban construyendo Un mundo Totalmente oscuro Para que en cada obra Que tú le dieras play O tú le escucharas play Tuvieras la oportunidad De disfrutar De aquellos pasajes Oscuros Y eso es lo que Septic Flesh Traía a la mesa Por eso Y por todo lo mencionado Veamos Si tuviéramos Que darle O si tuviera Mejor dicho Que darle Una calificación A Septic Flesh Y Mystic Flesh Of A Dome ¿Qué calificación Le daría? Al servicio de un servidor Es un trabajo De unas 5 estrellas De 4.5 A 5 estrellas ¿Por qué señores? Es un trabajo Que disfruto mucho Bastante Como lo vengo mencionando Si es alguien Que está acostumbrado A canciones largas Pues realmente Vas a encontrar Este trabajo Muy disfrutable Se te va a pasar volando También Las piezas La duración De las piezas Son que La más larga De unos 8 minutos Y llevan promedio De las demás piezas De unos 3 a 6 minutos O 5 minutos Máximos de duración Con lo cual También son piezas Que tienen el momento O su parte Para brillar Cada una Ya sea con momentos Cortos O momentos largos Dentro de las Que serían Las estéticas Instrumentales O dentro de los arreglos Que estaban De estar metiendo En sus composiciones Con lo cual Yo considero Que es un disco Que todos aquellos Que les gusta El sinfónic Death Metal Tienen que escuchar Es realmente fresco Enérgico Como lo vengo mencionando Pero sin más señores Se despide Edward D. Y por favor No olviden Darle una checada A este trabajo De mi se acuerdan Sin más Nos estamos viendo En un próximo Vídeo 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 Vídeo